No hablo español muy bien y sé que ni nací en México Pero mi alma siente la herencia que mi padre me dejó No soy ni de allá ni de aquí No soy de suela azteca y estoy entre países No soy ni de allá ni de aquí Pero me siento mexicano porque allí están mis raíces Mis raíces Mis raíces Mis sueños y deseos son que un día muy cercano Quizás mañana Y esa patria tan hermosa y tan amada Me reciba como hermano mexicano No soy ni de allá ni de aquí No soy de suela azteca y estoy entre países No soy ni de allá ni de aquí Pero me siento mexicano porque allí están mis raíces Mis raíces Mis raíces Mis raíces Aunque vivo en el norte tan hermoso y tan cercano Sin embargo, sin embargo, este corazón extraña Ese campo mexicano No soy ni de allá ni de aquí No soy de suela azteca y estoy entre países No soy ni de allá ni de aquí Pero me siento mexicano porque allí están mis raíces Ahí están mis raíces Ahí están mis raíces Ahí están mis raíces Ahí están mis raíces N-n-nera, N-n-n-n-nera-n-n-n-n-n-n-n. N-n-n-n-n-no, N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Yice an missels, missels. And I'm wise enough to know, to see the beauty that's inside, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!